fiesta señores saludo este tema quiero dedicárselo en especial a toda la gente de enagua un tema que es una petición mía fue grabado en 1978 por don bartolo alvarado y yo me quedé con ese sueño de ese tema hasta que lo encontré y gracias de corazón para toda la gente en agua quise hacerlo es como una petición mía quiero que lo disfruten ok fiesta ahí vienen aguas cogiendo fuego y merengue que suena que ya vengan los bomberos ahí vienen aguas cogiendo fuego esta guitarra que suena que ya vengan los bomberos ahí en el pueblo de enagua se ve purita candela ahí en el pueblo de enagua se ve purita candela que ya vengan los bomberos que ya vengan los bomberos y es mi merengue que suena ahí vienen aguas cogiendo fuego que es mi merengue que suena que ya vengan los bomberos ahí vienen aguas cogiendo fuego que es mi merengue que suena que ya vengan los bomberos desde chiquita mamá me enseño a bailar merengue desde chiquita mamá me enseño a bailar merengue por eso sigo chiquito y el merengue es mi merengue ahí vienen aguas cogiendo fuego que suena que suena que ya vengan los bomberos ahí vienen aguas cogiendo fuego que es mi guitarra que suena que ya vengan los bomberos y enduce y enduce a cantos coca allan agua oye us de La guitarra de David Es el Coñota Vamos a la diversidad Managua Y nos llevamos la poli Ahí viene el agua Coñendo fuego Es mi merengue Que suena que ya vengan los bomberos Ahí viene el agua Coñendo fuego Es mi guitarra que suena que ya vengan los bomberos En la línea del Cibao Se ve purita candela En la línea del Cibao Se ve purita candela Que ya vengan los bomberos Y es mi merengue que suena Ahí viene el agua Agua Coñendo fuego Es mi merengue que suena que ya vengan los bomberos Fuego Ahí viene el agua Coñendo fuego Es mi guitarra que suena que ya vengan los bomberos Ay De la agua salió Tatico También Bartolo Alvarado De la agua salió Tatico También Bartolo Alvarado De ese pueblo tan bonito Ay yo estoy enamorado Ahí viene el agua Coñendo fuego Coñendo fuego Es mi merengue que suena que ya vengan los bomberos Y volando también Ahí viene el agua Coñendo fuego Es mi guitarra que suena que ya vengan los bomberos Dicen por allá Entra Y sal si puedes Las mujeres Y nada Vámonos para el agua Baby No me alejes de aire Gracias Náhuatl No me alejes de aire